Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Tula Rodríguez se emocionó tanto tras la visita del actor mexicano Juan Soler al set de En Boca de Todos, que se desmayó en vivo. El programa En Boca de Todos tuvo como invitados especiales al actor argentino nacionalizado mexicano Juan Soler y también al actor Ernesto Laguardia. Ambos llegaron al país para promocionar la obra teatral La Homofobia No Es Cosa de Hombres, donde ellos serán las figuras principales. El primero en pasar al set de televisión fue Ernesto Laguardia, quien recibió un gran recibimiento por parte de Tula Rodríguez. Incluso ambos se animaron a recrear una de las más importantes escenas de la telenovela de los 90, Quinceañera. Sin embargo, cuando ingresó Juan Soler, Tula Rodríguez no pudo controlarse y se desvaneció al instante, siendo atendida por Carloncho y Maju Mantilla. ¡No puedo creer! ¡Tula, no! ¡No, por Dios! ¡Por Dios! ¡Bienvenido, Juan! ¡Bienvenido! Por favor, Maju, salve el momento. ¡Por Dios! Se desmayó, se desmayó Tula, pero ahorita la levantamos. ¡Vamos, Tula! ¡No robes el soya! Juan Soler es un tremendo galán de galán. Mira, por ejemplo, yo lo vi en Cañaveral de Pasión. ¡Oh! ¡En locura de amor! Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte a mi canal si quieres estar al tanto de las últimas noticias del espectáculo.